Trabajaremos ahora el uso compartido de los libros. Nosotros al hacer uso de las redes podemos también hacer uso de compartir archivos. Antes de que existiera el internet, bueno, ¿de qué manera podíamos nosotros compartir los archivos? Solo se hacían de forma física, ¿verdad? Pero con el internet nosotros ya podemos hacer uso de la compartición de archivos por medio de diferentes herramientas que nos ofrecen nuestros programas. Entonces vamos a trabajar el uso compartido de libros en Excel. Como les comenté, las versiones que estamos trabajando es Office 365, 2019 o 2016. Entonces vamos a trabajar esto. Se pueden compartir libros con otros usuarios directamente desde Excel y se les puede editar, se les puede permitir la edición o simplemente la lectura de dichos archivos. Para que nosotros podamos compartir un libro o un archivo de Excel, antes debemos de tenerlo guardado en un lugar de almacenamiento para compartir. Como ejemplo, la nube. Si no tenemos el archivo en la nube, no va a ser posible que lo podamos compartir. También lo podemos compartir si lo tenemos en un servidor. Pero en esta ocasión vamos a hablar de compartir archivos en la nube. En las empresas casi siempre tenemos una computadora que es el servidor y ahí accedemos todos a esos archivos. Pero si estamos trabajando desde casa y no tenemos acceso a esos archivos que están en nuestra empresa, actualmente ya casi todas las empresas trabajan en la nube. Es decir, un espacio virtual por el cual se paga y nosotros podemos acceder a él desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar. Lo único que necesitamos son usuarios y contraseñas, obviamente la licencia de uso y las aplicaciones. Entonces, la persona a la que vamos a compartir el archivo debe tener un correo electrónico para que nosotros podamos darle acceso a la edición de un archivo. Debemos de compartir el mismo dominio de correo electrónico para poder ver o editar el archivo compartido. ¿Qué es esto? Que si yo tengo el dominio de Microsoft, bueno, la persona a la que le voy a dar acceso a mi archivo debe de tener este dominio. Si yo tengo mi archivo en un drive, tiene que tener esta persona una cuenta de Gmail. Yo tengo que tener una cuenta de Gmail y podemos accesar los dos al drive, que es la nube de Google. La nube de Microsoft se llama OneDrive. La nube de los productos de Apple se llama iCloud. Entonces, tenemos que tener o compartir el dominio. El dominio, tenemos que tener nuestro correo electrónico, nuestro dominio compartido y además una contraseña. Entonces, de esa manera, pues ya nosotros podemos compartir para que puedan accesar. La contraseña es para nosotros, no para quien le estamos compartiendo, porque al momento de compartir, pues nosotros le abrimos la puerta y puede entrar sin contraseñas. Para compartir un archivo, nosotros vamos a darle clic en donde dice compartir. Ahorita que entremos a la práctica, vamos a ubicar este botoncito de compartir. Aquí vamos a elegir los permisos que se le van a dar a la persona con la cual estamos compartiendo y simplemente le vamos a dar clic en aplicar. Vamos a darle clic en agregar contactos. Recuerden que les dije que necesitamos una cuenta de correo electrónico. En este caso, vamos a estar trabajando en el OneDrive. Necesitamos dominios del OneDrive. Podemos escribirle un mensaje a la persona que le estamos dando acceso o le estamos compartiendo el archivo y luego le vamos a dar clic en el botón enviar. Son cinco pasos. Es muy, muy sencillo compartir. Aquí está el paso a paso. Si queremos hacerlo desde la pestaña inicio, tenemos que irnos a la pestaña archivo. Después le vamos a dar clic en el botón información. Recuerdan hace rato cómo le pusimos protección a los archivos. Entonces, ahorita en ese mismo espacio de información, vamos a buscar el botón que diga compartir. Aquí lo estamos ubicando. Después una flecha roja. O si no queremos irnos a la pestaña inicio, lo podemos hacer desde el botón compartir, que está en el extremo superior derecho de nuestra pantalla. Entonces, si le damos clic a cualquiera de las dos opciones, nos va a llevar a la misma ventana, que es enviar vínculo. Aquí nosotros establecemos qué es lo que queremos que haga la persona a la cual estamos compartiendo. Queremos que edite, o sea, que borre, que ponga, que nada más lo vea, que sea de lectura, como lo hicimos anteriormente, ¿verdad? O le podemos configurar un vínculo. Un vínculo, recuerden que es una liga, ¿verdad? Si queremos que sea una liga, vamos a copiar el vínculo y ya se puede acceder, accesar, perdón, a través de esa liga. Vamos a configurar también los vínculos. Cualquier persona, ¿quién puede ver? Bueno, ¿quién puede trabajar con este vínculo? Cualquier persona que tenga el vínculo. Si yo lo comparto por WhatsApp, cualquier persona que tenga el vínculo va a poder accesar. Si lo comparto por cualquier otra red, por ahí va a accesar. Personas predeterminadas, aquí yo debo de poner su nombre y si tengo mi Outlook configurado en mi computadora, con solo poner el nombre, pues son personas que pertenecen a mi organización y voy a estar seleccionando, ¿verdad? Voy a permitir la edición de este archivo. Bueno, pues si acá le dije que puede editar, obviamente va a permitir edición. Recordemos que cuando compartimos, pueden ser para que solo lo lean o para que se haga un trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es que muchas personas participan en este archivo y hacen lo que tienen que hacer en alguna sección del archivo. Obviamente, cuando nosotros compartimos, tenemos que tener muy en claro lo que es la honestidad, lo que es el trabajo en equipo, el bien común para que el trabajo que se entregue al final sea algo que hizo todo el equipo, pero todos trabajamos para que saliera perfecto, ¿sí? Tenemos que tener eso en mente porque si unos están haciéndole bien al archivo y otros están borrando, están poniendo, no están pidiendo autorización para borrar, poner, entonces el trabajo final no va a ser lo que se esperaba. Hecho esto, le vamos a dar clic en aplicar. También nosotros en los permisos podemos establecer contraseñas, pero aquí cuando compartimos archivos, esto de las contraseñas sí es un poquito delicado porque a veces que se les olvidan y luego se echa a perder el trabajo de muchas personas. Aquí sí hay que tener mucho cuidado con las contraseñas. Como se dan cuenta, en cuanto a teoría, es muy sencillo lo que tenemos que ver, pero ahora sí nos vamos a ir a la práctica. Les compartí un archivo, por favor lo abren. Mantenemos reservado, por favor, el archivo que les envié y les voy a explicar en un archivo vacío que yo tengo aquí. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que el archivo se encuentre en nuestra nube. La nube es un espacio virtual que nos proporciona nuestro proveedor de servicio. Por ejemplo, si nosotros manejamos Android, nos va a compartir un Drive, así se llama la aplicación Drive, y ahí vamos a estar guardando nosotros nuestros archivos. Nuestros correos electrónicos tienen la terminación Gmail, ¿verdad? Son los archivos de Gmail, son los de Android y su nombre se llama Drive. Si nosotros trabajamos con Microsoft, la nube se llama OneDrive. Entonces tenemos que tener muy presente esto. Vamos a ver cómo se hace. Primero, debo de tener mi archivo en la nube. Yo voy a entrar a mi explorador y les voy a mostrar que yo aquí tengo dos nubes, o bueno, dos espacios de almacenamiento en la nube. Uno me lo da a una universidad con la cual colaboro, que es la UTC, y otro es mi Drive personal. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El personal es una licencia que yo compré, que yo pago, es una suscripción que se paga mensualmente o tal vez la podemos pagar anual. Y la de la universidad, la paga la universidad y yo con mi usuario, mi contraseña de acceso a la universidad, puedo hacer uso de él. Desventaja de uno y otro. Cuando dejo de pagar la suscripción, tengo 90 días para descargar mis archivos. Cuando dejo de prestar mis servicios en la empresa, tengo un mes para bajar mis archivos de la nube. ¿Por qué? Pues porque se cierra la cuenta y yo ya no puedo acceder a él. Entonces, yo voy a trabajar con mi OneDrive personal. El OneDrive personal es todo lo que yo tengo de forma, pues digamos, virtual. Estos archivos no están ocupando el disco duro de mi computadora. están ocupando el espacio de almacenamiento de los servidores de Microsoft. Y Microsoft a mí me dio un espacio de almacenamiento para que yo guarde ahí mis espacios, mis archivos. Y yo pueda accesar a ellos a través de un celular, de una tableta, de una computadora de escritorio, de una laptop. Lo único que yo necesito es tener internet, cuenta de correo electrónico, contraseña, y lo puedo hacer en línea o como en este caso, lo puedo hacer con la aplicación instalada en mi computadora. Tengo que colocar mi archivo en el Drive. Entonces, tengo aquí un archivo para colocarlo en el Drive. Yo debo de darle clic en archivo, guardar como. Me puedo ir directamente al OneDrive desde aquí o en examinar. Le voy a dar en examinar y me lleva a la ventana de guardar como. Cancelo. Le doy al OneDrive y me lleva también a la ventana de guardar como. Aquí me lleva al OneDrive y acá tengo que buscar el OneDrive. Me lleva al mismo lugar, pero de diferente manera. Entonces, voy a hacerlo desde aquí. Después voy a buscar la nube y ya estoy adentro de la nube. Yo lo voy a guardar en una carpeta. La nube es como si fuera una memoria USB. Es una unidad de almacenamiento. En las unidades de almacenamiento se guardan los archivos en carpetas. Aquí pueden ver ustedes que tengo muchas carpetas. Voy a buscar una carpeta en la cual voy a guardar el archivo que estoy generando. En este caso, voy a entrar al curso de hoy. Voy a entrar al curso. Aquí está. El curso de hoy. Vamos a buscarlo. Aquí está. Entonces, ya busqué la carpeta en donde quiero guardarlo. Lo voy a guardar aquí y le voy a poner archivo para compartir. En curso. ¿Vale? Y le doy clic en guardar. Nada más. El primer requisito ya está cumplido. Mi archivo está guardado en la nube. Voy a comprobar que está en la nube. Cierro el archivo. Me voy a mi administrador de archivos. Entro a la nube y voy a buscar mi archivo. Mi archivo lo guardé en esta carpeta. Si tiene una palomita verde es que ya fue abierto y yo puedo accesar rápidamente a mi archivo. Ya está en la memoria caché de mi computadora. Me metí al curso equivocado. Acá está el curso. Aquí está. El archivo que hice se llama archivo para compartir en curso. Ya tiene la palomita verde quiere decir que ya puedo accesar a él. También aparece una nubecita azul o un relojito azul. Eso quiere decir que se está sincronizando que apenas se está guardando. ¿Ok? Entonces yo ya voy a abrir mi archivo. Ya está en la nube. El primer punto ya está ya se está cumpliendo. Que sí está en la nube. Aquí yo voy a entrar y ya estoy adentro de mi archivo. Esto es cuando yo estoy entrando de forma local. Ahora ¿Cómo le puedo hacer si no estoy en mi casa, no estoy en mi computadora, no traigo mi laptop, alguien me presta a una computadora, estoy en una biblioteca? ¿Cómo puedo accesar al archivo? Bueno, eso se hace de la siguiente manera. Yo tengo que meterme a un navegador. Un navegador puede ser el Chrome, puede ser Edge, puede ser este ¿Cómo se llama? Safari. Entonces no importa el navegador que ustedes utilicen. adentro adentro del navegador en el buscador, yo estoy en Chrome, el buscador que estoy utilizando se llama Google, aquí voy a entrar a Office 360. 360. 365, perdón. Al login me voy a loggear y estoy en Internet, a través de Internet voy a entrar a mi archivo, lo que les digo la ventaja de usar la nube. Aquí me está pidiendo un inicio de sesión, yo puedo iniciar sesión aquí o puedo iniciar sesión desde acá. Una vez que aparece esta ventana, yo puedo entrar a mi OneDrive corporativo o puedo entrar a mi OneDrive personal. Lo importante es saberse su usuario y su contraseña. ¿Sí? Voy a dejar de compartir porque obviamente pues no les voy a compartir estos datos, ¿verdad? Pero les voy a demostrar que si estoy adentro, nada más pongo mis datos está cargando. Lo que estoy poniendo es mi usuario y mi contraseña, es lo único que estoy poniendo. está cargando la página y ya estoy adentro de mi sesión. Soy Olivia Rodríguez. Entro aquí. Aquí le llaman Waffle con estos cuatro puntitos. Entro a mi Outlook. No, perdón, a mi OneDrive y Observen, estoy en internet, no estoy de forma local, estoy en internet. Está cargando todos mis archivos y yo, bueno, pues desde cualquier dispositivo puedo entrar al archivo. Acabo de crear un archivo y estoy demostrando que está en la nube. Se está cumpliendo el primer requisito que esté en la nube. Wow, ya estoy poniendo en evidencia algunas cosas, mis bebés. pero de esta manera les demuestro que estamos entrando a mis archivos que están en la nube. Aquí está. este es el archivo que acabamos, que acabo de hacer. Estoy en la nube, se los estoy demostrando. Estoy en internet. Esta es la nube y aquí es mi computadora. Archivo para compartir en curso y aquí en la nube archivo para compartir en curso. Ok, entonces el primer requisito ya está, que es un archivo que debe de estar en la nube. Entonces, ahora, segundo requisito, abrimos el archivo y yo deseo compartir este archivo. Para compartir un archivo lo puedo hacer de dos formas. Una, me voy al menú archivo, le doy clic en información y y toco este botón que se llama compartir. Me va a llevar a esta ventana y aquí voy a poner el nombre o correo electrónico de la persona con la cual yo quiero compartir este archivo. Si gustan ustedes apoyarme pueden escribir escribirle a este a Nelly un correo electrónico para que yo pueda compartir este archivo con ustedes y si no en el chat me pueden poner ustedes quienes quieren colaborar conmigo. Entonces, yo lo puedo poner aquí el correo electrónico. Si no me quiero complicar la vida, entonces lo que yo hago es copiar un vínculo. Entonces, le doy clic aquí en el botón copiar aparece un vínculo le doy copiar y se los voy a compartir por el chat a ustedes. aquí está. Aquí está. Está compartido para todos ustedes. Los que quieran entrar a colaborar, denle clic a ese link. no me dieron su correo electrónico, no me dieron su nombre, yo solo les estoy dando acceso a mi archivo a través de una liga. Está en el chat por si lo quieren y le quieren dar un clic y colaboramos todos. Entonces, esa es una forma. Otra forma de compartir un archivo es desde este botón que está del lado derecho abajo de los botones de control cerrar y restaurar tenemos el botón compartir y le doy clic compartir o copiar vínculo. Si yo le doy compartir me vuelve a abrir esta ventana en la cual debo de poner el correo electrónico de la persona con la cual quiero que trabaje que colabore conmigo o le puedo dar clic en copiar. Como nos dimos cuenta las dos ventanas son igualitas. Si yo le doy compartir copiar vínculo pues nada más va a aparecer el vínculo que yo le voy a dar clic en copiar aparece el link igual que anteriormente y lo comparto. Lo puedo compartir enviárselos por correo electrónico como parte del mensaje lo puedo meter a un grupo de whatsapp se lo puede enviar por whatsapp a alguien privado ahorita como lo hice en el chat así de esa manera se comparte un archivo muy muy rápido. ahora quisiera saber quiénes ya entraron a mi archivo y para saberlo yo necesito que me colabore alguien alguien de los asistentes que le dé clic al link para poder hacer una dinámica con el grupo. ahora si yo a mi archivo ¡Gracias!